Maerten van Hemskerk, retrato de Anna Kode. Creo que no es aventurarse demasiado afirmar que Anna Kode fue la mujer más graciosa que un pintor holandés tuvo nunca por modelo. Tenía entonces, en 1529, 26 años, fecha mencionada por una inscripción original que aún rodea el cuadro. Anna se había casado en 1522 con Pieter Bicker Gerritz, después tesorero y desde 1534 concejal de Ámsterdam. Los esposos Bicker pertenecían a la clase de los regentes. La joven está vestida con una simplicidad refinada, toda de oscuro y negro, con una cofia almidonada cuya blancura sienta a maravilla a sus rosadas mejillas, y una fina camisa blanca con adornos de perlas. El rostro tiene algo de aristocrático, aunque el cuadro es, a pesar de todo, burgués, pero no a causa de la rueda donde Anna hila con tanto celo, ya que a principios del siglo XVI las ruedas eran de invención reciente y a veces adquirían la forma de muebles lujosos artísticamente esculpidos y a veces adornados con incrustaciones de colores. Las mujeres del pueblo seguían usando la rueca, de forma que lejos de rebajarla, su rueda designa a la señora Bicker como una persona de calidad. Pero no es arrogante, por distinguida que sea la moldura clásica de la madera que recubre las paredes, novedad, seguramente del mejor tono, puesta de moda por el renacimiento. La rueda sirve también de contraste, ya que da profundidad al cuadro, y además proporciona al pintor ocasión para tener ocupadas las manos de su modelo, animando así la escena. Su pincel ha estirado con suma finura entre los dedos elegantes de la mano izquierda el hilo cuyo dibujo se integra en el juego sutil de las líneas que tan perfectamente sostienen la armonía del conjunto. El discreto toque rojo de la cinta que ata la rueca pone una nota de color que rompe acertadamente la monotonía. rojo de la cinta que rompe acertada el hilo cuyo dibujo.